La jueza de adolescentes de Carmelo, Ana Claudia Ruival, consideró que el hecho no configuró infracción a la ley penal, ya que en el Código Penal y en las leyes complementarias está prevista ninguna figura típica que encuadre en la conducta desarrollada por los jóvenes, aún teniendo presente lo reprobable de la misma, afirma el dictamen judicial. No obstante, aunque consideró que no hay delito penal, se ofició a la Comisión Honoraria de Bienestar Animal para la aplicación de las sanciones que considere. También dispuso que se les realice pericias psicológicas para determinar si la personalidad del adolescente que mata al animal tiene elementos de agresividad. La jueza de adolescentes dispuso que el caso sea investigado ahora por la jueza de familia, María Alejandra Casulo, quien a última hora de ayer dispuso que los adolescentes quedaran en una dependencia departamental del INAO. Los jóvenes dormirán por varios días en el instituto, afirmó a subrayado la directora de INAO Colonia, Karina Pesutti, quien explicó que los adolescentes están en situación de amparo, no internados cumpliendo una pena, sino para recibir una evaluación psicológica, un diagnóstico y un tratamiento. Aunque permanecerán algunos días en el INAO, tendrán salidas transitorias y en pocos días volverán con la familia. ¡Suscríbete al canal!